¿Qué es el Consejo de la Seguridad Social? Ustedes vean la cabeza blanca, es bastante joven. Así es. Hijo de Atue y de Cecilia García. Muchísimas gracias, verdaderamente honrado por poder estar aquí con ustedes, en este espacio que ustedes no solamente han mantenido, sino que mantienen en alto el bien logrado respeto de toda la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por recibirme, don Ochi. Siempre. Luis Miguel, subrayé lo del presidente del Consejo de Seguridad Social, porque hay muchos problemas que ahora con la pandemia se han evidenciado mucho más. Y eso tiene dos vertientes. Con las ARS se ha salido a relucir que la seguridad social, la seguridad de salud no es segura, porque cuando más se ha necesitado, que es en una pandemia, la respuesta ha tenido que sufragarlas el Estado. La prueba PCR y un montón de cosas que el Estado es el que ha cargado con eso. Y en cuanto a los fondos de pensiones, aquí se está dando un caso que es insólito en el mundo. Es el único caso que conocemos de un negocio en el cual los administradores ganan más que los dueños del dinero. Obviamente, como los dueños del dinero son los trabajadores, sucede así. Entonces, en ese juego, ¿tú eres más o menos la ampalla? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente. Si me permite, con muchísimo gusto abordaré el tema que usted menciona. Pero si me permite, yo quisiera destacar algo muy brevemente. Primero, apenas en el día de ayer, mi gobierno cumplió formalmente, yo diría que el día de hoy, que es 17, cuando se asumió, nueve meses de gestión. Y, en el caso nuestro, particularmente, ha sido la primera experiencia en el sector público, no así en política, pero sí en el sector público como servidor público. Y quisiera decir que el país creo que hizo la decisión correcta al momento de elegir, en las elecciones presidenciales, la decisión que tomó, porque en apenas estos nueve meses, con todas las dificultades habidas y por haber, una pandemia mundial de proporciones inimaginables, el gobierno presidido por el presidente Abinader ha podido lograr, primero, un equilibrio, tratar de lograr, y creo que lo ha logrado, un equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía. Cuando nosotros logramos el poder, 16, 17 de agosto, en cuanto al Ministerio de Trabajo, habían cerca de 400 mil trabajadores aún suspendidos. Con la reactivación económica, al cierre de enero, quedaban menos de 40 mil y al cierre ya del mes pasado, pues menos de 20 mil. Eso ha significado principalmente... Si, lo que quedan son 20 mil trabajadores suspendidos. Un poco menos, sí. Claro, ha habido pérdidas de empleo, no es que significa que todos han retornado, han retornado más de medio millón de trabajadores. Está hablando de los suspendidos, pero no los de los despedidos. Así es. De los 700 mil trabajadores suspendidos que hubo en el peor momento de la pandemia, hasta ahora, Dios mediante, no regresaremos a esos niveles, más de 500 mil, más de medio millón de trabajadores dominicanos volvieron a sus espacios de trabajo. De la diferencia, había al cierre de enero una parte todavía suspendida y ha habido, efectivamente, algunos empleos que se han perdido, pero ha habido igual crecimiento en otras áreas. Por ejemplo, a nosotros nos llenó de sorpresa y alegría cuando vimos que en los meses de septiembre, no, septiembre no, octubre, noviembre, diciembre, y en los meses de este año, y por ejemplo, la producción de zonas francas en cuanto a cantidad de exportación fue mayor no solamente que en el 2020, sino que en el 2019. Un año sin pandemia. Un año sin pandemia. Eso significó en ese sector puntual que los trabajadores volvieran a sus espacios de trabajo e incluso un pequeño aumento en diferentes ámbitos. En cuanto a las diferentes áreas en donde ha habido algunas dificultades o mejor dicho, donde la recuperación ha sido un poco más lenta como es de esperarse, pero ha habido recuperación por ejemplo en sectores en donde el insumo principal no depende de la sociedad dominicana como es principalmente por ejemplo el turismo. Sin embargo, ya ha habido un incremento de turistas. Por ejemplo, cuando el año pasado el presidente insistía en abrir hoteles, abrir la oferta turística a pesar de que el mundo estaba cerrado, mucha gente le podía indilgar el hecho de que estaba siendo tal vez muy optimista. Pero gracias a esa visión y las acciones que los diferentes ministerios se ejercieron, pues el país se encuentra presto, listo, para aprovechar lo que ha comenzado a producirse que es una reapertura por ejemplo en esa dirección el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 18-2020 que facilitó las burbujas sanitarias laborales para el sector turístico en donde el trabajador podía entonces retomar su trabajo con ciertos niveles de seguridad de protección respecto a la pandemia y obviamente a los visitantes. Igualmente en esa misma dirección de proteger el empleo entre noviembre y diciembre del año pasado emitimos lo que ha sido el primer marco legal para sustentar el fomento del teletrabajo en la República Dominicana como una manera también de que los espacios de trabajo no se pierdan y haya un reconocimiento entre la búsqueda del equilibrio de la vida familiar y la vida laboral sobre todo en una época de pandemia en donde ha sido bueno, en donde el espacio de trabajo y el espacio de vida familiar es prácticamente el mismo. Ha habido una cantidad de avances por eso quería señalar primero cosas que muchas veces y ustedes aquí son los principales voceros si se quiere de una parte importante de la ciudadanía en cuanto a algunas cosas que pueden hacerse bien y algunas cosas que se han mejorado y otras que se pueden mejorar. El solo hecho de que este gobierno ha decidido y ejecutó su decisión de mantener en la cabeza del Ministerio Público una persona partidariamente independiente y políticamente no comprometida yo creo que es una demostración no solamente de inteligencia es una demostración de transparencia es una demostración también que nos ha permitido concentrarnos a nosotros los que estamos en servicios públicos en otras materias pues en lo que nos corresponde y abordando ya lo que usted me mencionaba don Uchi perdone que como usted va a responder esa pregunta antes para que usted le guste el café caliente supongo un cafecito caliente que esté caliente para que no se enfríe muchísimas gracias a Café Santo Domingo entonces ahí tenemos ese café entonces ahora sí que usted iba a hablar del tema que Uchi preguntaba de la seguridad mire en el año de 1992 y usted recordará muy bien don Uchi fue cerca de la época del tema del banco no te vaya tan lejos no no pero hay que entender los orígenes y las razones de ciertas distorsiones hubo lo que en ese momento fue nuevo todavía actual código tributario en junio me parece del 92 pero mucha gente se olvida que el mes antes en mayo del 92 el 29 de mayo del 92 el país se dotó del entonces nuevo todavía actual código de trabajo código bueno esto no fue casual una cosa necesariamente tiene que ver con la otra recordemos que en esa época la ley 8701 aún no existía eso fue nueve años después en donde había en República Dominicana en cuanto a la seguridad social un sistema conocido como sistema de reparto por esa razón parcialmente el código de trabajo fungía también como una ley complementaria en partes en temas de seguridad social nueve años después cuando se estatuyó la ley 8701 la ley del sistema dominicano de seguridad social y cambió el modelo de un modelo de reparto a un modelo de capitalización individual no fue un abordaje jurídico integral fue un abordaje jurídico importante un paso de avance hacia un nuevo experimento para la sociedad dominicana y si bien es cierto hubo ciertas modificaciones por ejemplo el código de trabajo no fue revisado de manera conjunta ¿por qué menciono esto? porque en los últimos 10 años ha habido al menos dos o tres intentos de tocar o modificar el código de trabajo pero no ha podido producirse nosotros sostenemos que parte de la razón por la que esto ha sido así ha sido porque han sido esfuerzos aislados igualmente ha habido varios esfuerzos por modificar la 8701 y se han cambiado algunos detallitos pequeños detalles de manera muy salteada o puntual nosotros entendemos y el presidente de la república lo delineó en su intervención el 27 de febrero que entendía que el país estaba necesitado de empujes de transformaciones profundas y habló de un nuevo gran pacto social en el que se incluyen entre otras cosas unas reformas laborales y de seguridad social ¿por qué esto es importante? porque mucha gente no se percata a primera vista del hecho de la relación que existe entre estos dos textos para ponerles un ejemplo y a todo el país lo va a poder entender rápidamente hace un año y algunos meses cuando la pandemia entró en la república dominicana el gobierno se vio obligado a crear el fondo de asistencia solidaria al empleo el FASE pero si usted lee el artículo 50 de la ley 8701 párrafo 1 y párrafo 2 va a ver que la ley ordena o fomenta a la creación de un fondo de seguro de desempleo pero ese fondo no existe no existe 20 años después de crear esa ley ¿por qué? porque existe una relación directa entre este texto y el código de trabajo entonces no ha habido un abordaje integral cuando el presidente de la república señala la idea de este nuevo pacto social dominicano es con esta visión ustedes han visto como el congreso nacional de la república dominicana ha formado una comisión bicameral para el análisis estudio y posibles reformas de la ley de seguridad social y hace aproximadamente un mes el pleno completo del gobierno dominicano relativo a la seguridad social visitamos al congreso nacional y en esa visita estuvo presente el ministro de trabajo presidente del consejo nacional de la seguridad social el ministro de salud vicepresidente del consejo nacional de la seguridad social gerente y subgerente del consejo nacional de la seguridad social superintendente de salud superintendente de pensiones tesorero de la seguridad social directora de información y defensa al afiliado director del idopril instituto dominicano de protección y prevención de riesgos laborales representantes del senasa ministerio de la presidencia etcétera y fuimos allá a decirles de manera directa que el gobierno se encuentra en estos momentos en un proceso de unificación de criterios sobre las posibles reformas a las que tiene que estar afectado a la ley 8701 el sistema dominicano de seguridad social y que al concluir el proceso de unificación de criterios el gobierno le entregará al congreso nacional su posición y esta entonces de una manera integral en esa dirección puedo avanzar que justamente mañana habrá una actividad encabezada por el señor presidente en donde dará inicio al proceso de construcción de consensos para la conformación del gran pacto o nuevo pacto social de la república dominicana cuando el objetivo mañana donde se va a invitar a toda la sociedad dominicana ya desde el poder ejecutivo a poder ser parte de este diálogo y de esta construcción de consensos sin renunciar a la prerrogativa pero sobre todo a la responsabilidad que tiene el gobierno dominicano de proponer las reformas claro trabajaremos en la construcción de los consensos posibles necesarios pero no vamos a renunciar como representantes del poder ejecutivo a el planteamiento de reformas que entendamos pueden ser mejoras necesarias al sistema usted mencionaba aunque tengo algunas preguntas respecto al tema de la seguridad social pero mencionó el seguro de desempleo que aquí se habló mucho de eso porque en algún momento se sugería que era el mecanismo para sustituir cuando un trabajador es despedido que le toca una cesantía entonces decía bueno pero para qué cesantía vámonos con un seguro de desempleo entonces estamos hablando de lo mismo sería una idea que por ejemplo cuando un trabajador queda cesante el empleador tiene que pagar ese dinero de la cesantía y los trabajadores han estado oponiéndose y la gente no ve con agrado eso le tiene mucho temor y usted dice bueno ese seguro sería necesario tiene ya una postura el ministerio de trabajo respecto a eso efectivamente como usted señala esa ha sido la conducta histórica nosotros queremos aprovechar la pregunta y plantearles que nosotros entendemos que es innegociable el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores exacto para que estemos claros por ahí dicho eso abordando el detalle adicional de su pregunta mire nosotros preferimos todavía en esta etapa que sean las partes que comiencen a plantear sus posiciones y le explico a principio de este año nosotros obtuvimos reuniones tanto con el sector empleador como con el sector trabajador de manera separada primero luego juntos y le dijimos miren señores nos interesa construir juntos una agenda de trabajo para el 2021 para que sea una agenda consensuada independientemente de los detalles que habrán acuerdos y desacuerdos pero que los temas lo podamos abordar acordados y le dijimos el gobierno obviamente tiene sus iniciativas sus visiones sus propuestas pero en esas reuniones no les planteamos cuáles eran estas visiones porque estamos convencidos de que las informaciones o el listado de temas que íbamos a recibir tanto de un sector como de otro iban a construir el temario del sector gubernamental también dicho y hecho así fue cuando recibimos las partes las propuestas de temas de las partes convocamos el consejo consultivo del trabajo que es un órgano tripartito consultivo el ministerio de trabajo que fomenta el diálogo social en cumplimiento de los acuerdos con la OIT en donde consensuamos los temas que íbamos a abordar de manera conjunta cuáles son estos a grosso modo de manera conjunta debemos ver una reforma del código de trabajo una reforma del sistema dominicano de seguridad social así como participar en otros temas de posibles reformas que el gobierno está impulsando y que tiene impactos necesariamente directos al tema del trabajo y del empleo entonces en esa dirección nosotros pretendemos que las partes planteen nos planteen en la discusión sus visiones sus posiciones porque estamos convencidos de que si bien puede haber choques como es natural y además legítimo que es muy interesante Donucci le comento que una de las instituciones en donde se está sobre el tapete de los intereses legítimos en el ministerio de trabajo legítimos de ambas partes no necesariamente sucede en otras instituciones entonces por eso en cuanto a ese punto pero es muy bueno saber si que piensa el ministro de trabajo si la cesantía podría dejar de ser por ejemplo no 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 hemos dicho que hay que respetar los derechos adquiridos y no puede desaparecer la cesantía esa parte de introducción si con mucho gusto la repito por supuesto el sector empresarial en ese tema ha sido tozuda ellos mismos se han estado haciendo una mala propaganda con eso y parece que no se convencen de que primero eso no se va a poder y segundo eso le hace mucho daño efectivamente sin embargo si bien ha habido en la última década intentos de reformas del código de trabajo como ustedes mismos señalan ese tema probablemente ha sido el tema que ha detenido las conversaciones pero esas conversaciones a lo mejor eso es lo que se busca tal vez pero ahí voy esos abordajes aislados en nuestra opinión han sido parte del problema metodológico le voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver necesariamente con eso cuando un empleador tiene que hacer una razón de desvinculación sea por desahucio por ejemplo de un empleado paga todas sus prestaciones sus derechos adquiridos etc al fin del ejercicio fiscal ese empleador en su declaración anual de impuestos sobre la renta no puede ser acogido ese gasto como un gasto admisible a los fines del pago de impuestos sobre la renta ¿por qué? fue una erogación ¿por qué no? hubo una ganancia para el empleador ahí les menciono esto para que nos demos cuenta de los vínculos que existen de los vasos comunicantes que existen entre estos niveles por ejemplo la ley 8701 establece tres regímenes regímenes contributivos regímenes regímenes subsidiados y regímenes contributivos subsidiados el régimen contributivo subsidiado no existe en cuanto a los hechos no se ha desarrollado en la República Dominicana se desarrolló el régimen contributivo y el régimen subsidiado el intermedio la mezcla no así eso obedece a muchas razones pero una de ellas es el hecho de que hoy la República Dominicana no regula el autoempleo el autotrabajo el trabajador autónomo no está regulado es un ámbito si se quiere desde el punto de vista del código civil entonces al no estar regulado dificulta la formalización del empleador la formalización del empleado y eso entonces también puede significar una debilidad en el sistema dominicano de seguridad social ese tipo de discusiones somos los que de criterio que tenemos que abordar por ejemplo es innegable la discusión de que la economía mundial no es la misma hoy que hace 30 años nada más con los avances tecnológicos ya es otra realidad los códigos de trabajo han sido fundamentalmente formados por el criterio clásico capitalista de la desarrollo de una empresa una industria y cientos o miles de trabajadores alrededor de esta hoy con el desarrollo de las comunicaciones el desarrollo de las plataformas digitales por ejemplo esa no es necesariamente la realidad y hacia futuro no se proyecta que sea la realidad mayoritaria ahora es múltiples empleadores y múltiples trabajadores es esa la discusión que tenemos que entrar porque si no entramos allí pudiéramos correr el riesgo de que el trabajador dominicano se pudiera convertir en una especie de comoditización y eso no puede ser porque un trabajador no es un quintal de gavichuela un trabajador es una persona con derechos con deberes con aspiraciones legítimas por demás pero si no tenemos el coraje el valor la responsabilidad de abordar también esos temas que pueden parecer medio teóricos pero se ven en el día a día pudiéramos quedarnos atrás nosotros entendemos que esta es la oportunidad es más trabajoso abordar esos temas de manera conjunta sin duda que es más trabajoso pero seguramente puede brindar más resultados por el solo hecho de poder combinar soluciones en diferentes ámbitos bueno no me perdonaría que algunas preguntas muy específicas que le voy a pedir por favor de manera directa que tiene que ver con la seguridad social porque este es un momento de preocupación nosotros tenemos pacientes que están de clínicas en clínicas buscando asistencia por ejemplo hay ciertos acuerdos que con el tema de la pandemia se llegaron y usted como presidente del consejo nacional de la seguridad social los conoce la cobertura de cuidados intensivos de hospitalización y de pruebas PCR fueron asumidas por el gobierno dominicano han dicho las ARS que hay una gran deuda vi que era un poco más de 5 mil millones solo en las pruebas me gustaría que usted nos hablara sobre todo cuál es la deuda que tenemos en este momento con las ARS qué tipo de negociación se ha llegado y el tema de la cobertura porque ya ayer hay clínicas privadas que están pidiendo a los pacientes que tienen que depositar un dinero entonces como eso se había vencido se había vencido ese acuerdo fue un acuerdo que se mantuvo por vías de hecho como de palabra como pacto de caballeros de palabra pero ya está ese nivel de discrecionalidad que a la larga lo que va a desafectar a los pacientes entonces me gustaría saber cómo está esa resolución inicial del consejo mire en primer lugar hay que recordar que los cuidados COVID no estaban y no podían estar porque no existía en el planeta tierra no estaban incluidos en el catálogo de servicios al no estar incluidos en términos técnicos no están no forman parte no están cubiertos no están cubiertos y no forman parte pero ese es uno de los aspectos que más se ha criticado de ese sistema precisamente es decir que nada más incluye es decir usted tiene derecho a esto que está aquí y eso no solamente deja fuera todo lo que no haya sido contemplado y eso se traduce en una persona necesitando atención médica y no recibiéndola claro sino que además se constituye en un obstáculo para los nuevos procedimientos es decir como dice ahí que para tal cosa se le va a meter una jeringuilla y se le va a sacar la sangre pero inventan una cosa que con un clip se hace tiene que seguir con la jeringuilla y hay que seguir con la jeringuilla con el método bien y una discusión y todos esos problemas de procedimiento eso es absurdo hay que resolverlo eso favorece a un sector que no es el que más necesita precisamente mire precisamente por temas como ese los temas de cobertura al no haber sido contemplados hubo el gobierno anterior hubo que hacer ellos hicieron un acuerdo fuera del sistema pero con los actores del sistema y con los recursos del sistema esa parte muy importante de hidupril sobre todo efectivamente sobre todo o la parte más directa en donde se le dio atención a la población ¿qué es lo que ha sucedido? sucedió que esos recursos se agotaron el sistema dominicano de seguridad social entre una cosa y otra ha aportado más de 20 mil millones de pesos en cobertura COVID solamente solamente en lo que va de pandemia y entonces con esos acuerdos hubo unas atenciones ¿qué es lo que nosotros en esta gestión hemos visto y estamos haciendo? hemos visto que esos niveles de llave abierta no pueden mantenerse había que controlarlos había que racionalizarlos sin poner en riesgo la salud de las personas entonces hace algunas semanas pocos días se logró un acuerdo sustituyendo el anterior en donde a propósito de la decisión en nuestro criterio correcta el ministerio de salud pública de la racionalización de las pruebas PCR pero al mismo tiempo la el ofrecimiento de estas pruebas de manera gratuita y abierta así como las antigénicas a toda la población el estado dominicano comienza a recoger esos gastos sobre esa deuda que sobrepasó la cantidad de recursos que se tomaron del idopril ya está contemplado el acuerdo no se ha podido producir el desembolso porque estamos buscando los recursos ¿cuánto dinero en total se le va a desembolsar? se va a saldar la deuda que debe reducirse en más de mil millones de pesos a ese monto que ellos han señalado ¿qué monto ellos dicen? ¿20 mil millones? no, no ese no es el total el monto que usted mencionaba ahorita no el monto que ellos mencionaban que ellos han mencionado que usted recogen su pregunta de 5 mil millones aproximadamente por las pruebas exacto ese monto se va a reducir en cerca de mil millones y entonces una cantidad adicional se dotará en un fondo especial para la sostenibilidad en lo que falta de año para la atención de la salud de la población en cuanto a esos temas porque como usted bien señalaba está no solamente el tema de pruebas está el tema de internamiento de sobrepaso del millón de UCI correcto de UCI y de EPPs en este momento por ejemplo un paciente que llega a intensivos y tiene un plan básico se le está cubriendo el excedente del millón porque algunas clínicas no lo están ejecutando pero se le está cubriendo se le está cubriendo el compromiso de todas las clínicas es que se cubra porque es una obligación que el Estado es bueno que la gente sepa eso es muy importante igualmente en esa misma dirección independientemente del hecho de que han llegado las vacunas la población se está vacunando la reactivación económica se está produciendo todavía estamos en pandemia eso es innegable y entonces hay que tener ciertos cuidados ahora la sostenibilidad no solamente del tema COVID sino también de todo el sistema hay que revisarla hay que revisarla porque y si no hubiese estado ese dinero del idopil por ejemplo entonces ese tipo de cosas tienen que ser incluidos en coberturas en el sistema más robusto para que las pensiones porque por ejemplo Don Lucho usted mencionaba algo con mucho sentido el sistema dominicano de la seguridad social todavía no ha podido lograr que una persona que llegue a la edad de jubilación y pensión pueda tener una cobertura de salud justamente cuando más lo necesita cuando más lo necesita que deja de trabajar y está viejo ahí es cuando le quitan la seguridad de salud pero eso ha sido el Consejo Nacional de la Seguridad eso ha sido el sistema el sistema claro el Consejo es parte del sistema pero en cuanto a la sostenibilidad económica del sistema entonces por eso es que necesitamos abrir un espacio de diálogo de conversación franca transparente abierta y participativa en donde identificar mire en estos aspectos se ha avanzado que bueno en estos aspectos no se ha avanzado en estos aspectos hay que resolver y como lo vamos a resolver bueno que usted propone que usted propone que propone la gente y construir la solución yo le voy a plantear el caso de las PCR de forma específica el Colegio Médico Dominicano le va un recurso ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social diciendo no es posible que tengan una sola prueba las personas que son beneficiarias de la seguridad social eso se ha dejado sin efecto porque se entiende que el régimen de apelaciones del Consejo tiene un plazo de 90 días son 90 días en los cuales las personas podrían acceder a estas pruebas sin embargo hay una resolución de salud pública que está dando la normativa y no está incluida o sea que choca en este momento para cualquier persona que nos esté mirando si va a hacerse una prueba PCR tiene cobertura o solo tiene derecho a una única prueba es cierto como los medios decían que con el recurso del Colegio Médico Dominicano ya había logrado eliminar esa disposición personas que se quieren hacer las pruebas que sean necesarias están disponibles de manera gratuita por el servicio público lo que usted señala es como usted dice hay una confusión de una aparente contradicción y no hay contradicción como el sistema de la atención COVID se encuentra fuera del sistema dominicano de la seguridad social la resolución del Ministerio de Salud Pública es el que opera no así el de la CISAL RIL o sea que no hay derecho si hay derecho en los servicios públicos de manera gratuita tanto antigénica como PCR esa es la realidad en el día de hoy es importante decirle eso pero lo que pasa es que usted sabe que este es un país donde la gente básicamente los recursos de salud es en el ámbito privado y va a hacerse una prueba amadita o va a hacerse una prueba de referencia no puede no necesariamente porque en diciembre de 2020 en cuatro meses de gobierno se adicionaron más de dos millones de dominicanos que no se encontraban cubiertos por el sistema dominicano de seguridad social en régimen subsidiado pero igual con cobertura de salud pero usted sabe que muchos de ellos no lo saben usted sabe que hay dominicanos que están en régimen subsidiado pero tiene su carnet no 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 que no tienen carnet o sea gente que en la práctica porque hay un problema de información hay gente que no lo sabe sin duda hay que mejorar la información ahora a eso también hay que agregarle el hecho de que el ministerio de salud pública ha pasado de 750 pruebas que hacía o que tenía capacidad de hacer el laboratorio nacional diarios a más de 8000 diarias así como también ha desplegado en todo el territorio nacional estafetas o espacios porque no son estafetas realmente espacios para que la población pueda hacerse pruebas gratuitamente entonces quiero quedar clara con eso porque vi los titulares hay que devolverlos los titulares que dicen que el colegio médico dominicano logró que las pruebas PCR no tengan ese límite si lo tienen la decisión que hizo de base a esos titulares no pudo indagar correctamente en todo el detalle y efectivamente la población tiene el derecho en la red pública de todas las pruebas que sean necesarias gratuitamente en los hospitales públicos así es en los centros públicos que hemos pedido una lista que ese es otro pedido que vamos a volver a hacer porque una de las dificultades es para que la gente sepa la gente hay que decirle donde pueden ir los puntos pero eso ya no le toca a usted porque usted está en el ministerio de trabajo bueno se nos terminó el tiempo no podemos hablar más oya caramba quisiéramos pero ciertamente la seguridad social preocupa en el sentido de que atienda las necesidades de la gente porque la imagen que hay es que aquí hay un sistema que enriquece a los que tienen el control de las IPP las ARC y demás y que los usuarios de los servicios carecen de lo efectivamente por eso que menciona usted es que yo reiteraba la importancia del anuncio que se hará formal ya mañana con mayores detalles y de un llamado de una participación y me atrevo a solicitarle a ustedes que de una parte diría yo fundamental de la conciencia social se hacen voceros que sean partícipes que sean no solamente reporteros sino también actores del proceso de discusión de construcción de soluciones para mejorar el sistema dominicano de seguridad social y crear más y mejores pensiones crear mejores coberturas de riesgos laborales y obviamente más y mejores coberturas de salud esos son los objetivos perdón que tenemos nosotros que lograr la discusión porque seguramente de manera ideal no habrá disenso en ese objetivo pero la discusión va a ser cómo lo vamos a lograr y yo estoy convencido de que si hablamos transparentemente claramente lo vamos a poder lograr solo una última cosa porque me lo dice lo dice un televidente en el chat nuestro del programa nosotros hemos estado hablando mucho de las pruebas el costo de las pruebas el ministro de salud pública ha dicho que una prueba PCR vale 10 pesos 10 dólares perdón 10 dólares pero pagamos a los laboratorios privados el sistema paga 4.300 pesos que todavía se sigue pagando así no 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 se sigue pagando así no sé cuánto le están pagando bajo no no es que bueno en primer lugar antes eso era ilimitado gracias a los acuerdos que mencioné que hemos arribado eso ya no está ilimitado eso está limitado a una a una condicionada y el precio que se logró obtener fue una reducción muy modesta pero bueno una reducción de 200 pesos de 4.300 a 4.100 una reducción muy baja va a seguir pagando la prueba PCR a un sobreprecio enorme que es lo que estamos haciendo pero porque se paga ese sobreprecio esa decisión está firmada por Sánchez Cárdenas en el momento en que era cara las pruebas a nivel internacional no se encontraban en plena pandemia y esos son acuerdos con salud pública porque no se revisan esos acuerdos y se dice si están a 10 dólares eso es justamente lo que estamos haciendo ya vamos por una parte ahora vamos a seguir la otra parte otro tema que se incluye pero a la velocidad que no van a llegar y mucho dinero se pierde que se incluye porque el tema es que eso perjudica a todos los usuarios y beneficia indebidamente a dos y adicionalmente a eso y adicionalmente a eso don Uchi el acuerdo anterior que ya no está no ha establecido un mecanismo de revisión el nuevo acuerdo que termina de se debe poner en ejecución antes de que cierre este mes tiene una obligación de revisión constante a nivel mensual para poder reducir no solamente la evaluación nosotros empezamos no por eso es que el sistema público está proveyendo estas pruebas de manera gratuita y entonces desplegando en el territorio nacional la posibilidad de acceso a ella pero renuncian a la regulación ahora bien esa posibilidad de revisión mensual no existía es justamente a partir de ahora que existe y eso es parte de los retos que nosotros tenemos que abordar e ir resolviendo con estos sistemas donde hay actores y hay actores señor ministro bueno pues no sean tímidos a la hora de plantear esto está mal la regulación y hay que resolverlo de una vez no de que un chin hoy y otro chin mañana muchísimas gracias también bueno gracias a Luis Miguel de Camps García que es el ministro de trabajo muchísimas gracias por hacer gracias a ustedes muy amables vamos a hacer una pausa y regresamos para ponerle punto final a este programa de hoy con un par de cosas muy importantes gracias chau 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 Gracias por ver el video.